que onda bandota buena mañana ya amanecer yo soy lunes 6 de julio del 2020 va y aquí estamos en ciudad Anáhuac Nuevo León aquí por la carretera que va de Monterrey a Colombia voy a un cliente que está en el centro no más que el de monitoreo me haya mandado la dirección por una calle de esas no, por ahí no cabes no cabes ni de lo alto ni de lo ancho están muy bajitos los cables me voy a rodear acá por la carretera a la presa ahí les comento que ya tenía como 10 años que no venía para acá desde el como desde el 2010 que no ven el cemento no venen a la carretera no venen a la carretera no venen a la carretera y ya se la saben va y ya se la saben va no venen a la carretera todos mis suscriptores y todo el bandón aquí le damos aquí le damos a la derecha anda hay marcas hay unas coahuila andale por aquí está más más cordial no el de monitoreo me mandó la ubicación el mapa no la calle allá por el centro hay como una lorieta pero no se las calles muy muy angostitas y los cables muy muy abajo sino que ya antes de entrar aquí este ya cheque el el mouse de mi teléfono porque el teléfono de aquí del hall está muy la pantalla está muy chavita ya le chequeé mi teléfono y le hable oye flacosía que onda no si mejor darle por allá y pues bueno aquí venimos hay que andar a las vivas porque está canijo luego te metes donde está reducido o los cables abajo y a payasear te ha dicho y se ven los pinches pleteros de las calles lo segundo es la calle de esta calle a la otra estamos a la izquierda y la última vez que viene viene una ferretera pero está más o menos céntrica también pero no ni me acuerdo anda pero anda viene el cemento hay que estar en los cables pues nada como les decía ahorita hay guay también aquí están los pinches pero por qué me mandaron pues si aquí los de monitoreo te guían a donde vayas nada más que pues también de repente se les duerme va ahí te mandan la ubicación o si así se te tuve pues les marcas ahí te van diciendo paso por paso pero como quiera uno también este tiene que tantearle va porque pues está cabrón aquí es donde anda déjame reporto levanten la risa pues bueno anda aquí fue donde nos metimos anoche para el cliente bueno hace rato vámonos al al patio de Monterrey aquí mismo me cargaron me descargaron este lo de allá de el gabacho y me cargaron cuantos tarimos nada más y fuga anda y pues ya se la saben el saludo a todos y cada uno de ustedes todos mis suscriptores no sé si toma la banda que sintonice el canal de su servidor me quitan ah sandía es 30 pesos pero no deben de orillarse veámonos Ciudad de Nuevo León y pues bueno anda vamos a darle ahí que tenga un buen inicio de semana ya se la saben échale ganas cuídense pórtense bien uy güey sean buenas gentes hay un saludo a toda la banda chida de aquí el estado de Nuevo León y a todos los neoleoneses que radiquen ahí en el extranjero o en general también vamos a darle banda ven que a los pedidos para el rato Simón saludos a todos y gracias